Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados Con su permiso, señor presidente El posicionamiento del dictamen de la Comisión del Régimen de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 148 Y se adiciona un numeral 2 al artículo 151 del reglamento de la Cámara de Diputados El personal administrativo de los cuerpos técnicos y asesores Que trabajan a todos los niveles en el Congreso de la Unión Son de vital relevancia en el desempeño jurídico y constitucional Que le corresponde a los órganos legislativos Particularmente a los trabajos desarrollados en las comisiones Fortaleciendo el proceso parlamentario Por ello, hacemos desde aquí un especial reconocimiento a su labor El trabajo de esos cuerpos técnicos aporta sustancia e incide profundamente en el actuar del poder legislativo Debido a que las comisiones al desarrollar su labor de investigación, razonamiento y elaboración de proyectos legislativos Logran un significativo impacto en la vida jurídica nacional Por esta razón, los secretarios técnicos como especialistas que coordinan, supervisan y orientan a los cuerpos de asesores al interior de las comisiones Adquieren una especial trascendencia en el trabajo legislativo Desprendiendo de lo anterior, resulta necesario recordar que las comisiones se conforman por profesionales especializados Cuyo trabajo debe ser coordinado efectivamente Estos órganos son determinantes para el funcionamiento de la Cámara Y su labor no se reduce a la materia de formación de la legislación Sino que también, a través de ella, se operan, entre otras facultades administrativas y jurisdiccionales Por esta razón, del ejercicio eficiente y eficaz de estos órganos Depende el buen funcionamiento de nuestro cuerpo legislativo Es así que el dictamen que hoy se plantea Busca incluir expresamente la figura del secretario técnico en el cuerpo del reglamento de esta Cámara Haciendo notoria trascendencia de este esencial actor Un elemento reconocido normativamente Haciendo con esto más profesional y eficiente el trabajo en los órganos legislativos Además, esta reforma otorga facultades a los secretarios técnicos orientadas A fortalecer aún más la eficiencia de las comisiones Atendiendo la necesaria especialización y tecnificación De los proyectos que le son planteados a estos órganos por la mesa directiva Por lo tanto, el proyecto de decreto que se nos presenta Incide profundamente en los cuerpos técnicos legislativos Al integrar un carácter profesional permanente Con mayor objetividad y calificación técnica Compañeras y compañeros Conscientes de que la correcta operación de los cuerpos técnicos de la Cámara de Diputados Deriva en el buen funcionamiento del proceso legislativo El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Votará a favor del presente dictamen El cual deriva una iniciativa presentada por nuestros compañeros Leobardo Alcalá Padilla Abel Salgado Peña Y Luis Armando Córdoba Díaz A quienes le reconocemos su interés Por el buen desempeño de la función legislativa Desde un ámbito de profesionalización en el servicio Por su atención, muchas gracias Es cuanto señor presidente Muchas gracias Chachón Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Gracias! servicio柄